¡Suscríbete! Tengo que poner un nombre a la compañía No, la compañía se va a llamar Legión Legión S punto L S punto L No, Legión M de Marco de PK vamos A de Adrián De mi nombre Y yo, como he dicho, pues me llamo Adrián Así que mi personaje se va a llamar Adrián Y... Somos, pues masculino Creo yo, que soy masculino Llámame loco Esto mismo Y mencionar móvil, vale, soporte, ayuda a la empresa Comprar el juego A ver Crear nuevo juego Que tipo de juego quieres crear y darle un nombre a tu juego También puedes seleccionar la tecnología de gráficos Vale, la instrucción está limitada inicialmente Pero una vez que tengas un poco de experiencia Podrás desbloquear nuevas opciones Vale, juego Se va a llamar De... 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 Vale... De... 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 Y la vamos a sacar para... ...ordenador, que cuesta menos y... Vale, lo vamos a hacer en gráficos de 2D. En dos dimensiones, y ahora a ver. Tutorial, el salario del juego pasa por tres etapas. Al comienzo de cada una, decidir en qué área quieres trabajar más. Eligiendo bien estas opciones para tu videojuego, elementos generales. Bien, esta cual es la salida importante para tu videojuego, disminuye el trabajo en las que son menos importantes. Si quieres leer una descripción más amplia de la diferencia, vale. Pues, creo que para un juego de alienígenas y de acción por la historia, tiene que ser. La jugabilidad igual y el motor, creo que no tan importante. Creo que no sería tan importante. Tutorial, el salario, vale. Acaba de empezar, mientras desarrolles el juego, generará puntos de... puntos de juego que podrás ver burbujeando. Las burbujas que habéis visto. Pues... Si, los bugs... Vale. Pues, madre, 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 venga. Esto tengo errores, que son bugs del juego que tendrá que... esto. Y... vamos a poner diseño de nivel, creo que alto. Los diálogos, bajos. Y la inteligencia artificial, vamos a dejarla por donde estaba. Diálogos, tecnología, investigación... Tecnología... Nos agraje la cabeza y empiezo a construir, a... crear. Vale, otro error han sacado. Otro... Vale. Mmm... Sonidos básicos. También verás qué tipo de gráficos... Vale. Pues, sí. Vamos a ponerle esto. Diseño del mundo alto, los gráficos así y el sonido. Es que esto creo que es importante. Y a bajar el volumen del juego. A ver si lo vais a escuchar muy alto y... No vais a escuchar mi voz. Así. Vale. Terminar. ¡No! Me he equivocado. Vale, no. Ah, no. Vale. Ya no tienes más errores el juego. No. Pues... Terminar. El juego... Ha terminado. Mientras de salir el juego... Juegos ganas experiencia y mejoras tus sueños. Habilidades. Cuando el desarrollo esté completo se te presentará un resumen con la experiencia de Granada. Vamos a lanzar el juego. Ha visto. Eh... Vale. Las críticas y las ventas llegarán pronto. Cha 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 cha. Pues vamos a investigar... A ver. Un nuevo tema. Zombies... Venga. Zombies. Han llegado las primeras críticas de First Game. El juego que acabas de lanzar. A ver. 6. Bueno. 5. Bueno. Uy. He visto un 10. Pues un 6. Pues nota media. Pues un... 6, 12, 18, 18... Eh... 23. 23 entre 4. Pues... Dan a... Una nota media de... 6 y medio o 6. Creo que sí. No sé. Vale. Vale. Pues no. Pues no. Pues no. lets... mhmhoство. Hu może... the verdad... hasta el dinero. El chaval... Hola que vendió... 3000... Wallen... 他 vendido 2.960 unidades... en su primera semana a la venta. hemos llegado al número 74 de la lista de ventas, muy bajo pero bueno. Ahora que tu juego está en venta... recibirás ganancias del juego cada semana. Puedes ver que también le está yendo a tu juego Mirando el gráfico de ventas en la agenda superior De esta de la pantalla, va bien por ahora 14 fans tengo Chaval Más que Ubisoft, uy, perdón No quería hacer spam Pero nada, pues he vendido Por ahora 5600 Bueno Está bien las ventas La primera semana Pues mucho Y vamos a generar un reporte para que me dé más Puntos de investigación y pueda investigar más cosas Por ejemplo Creo que voy a poder No Vale Elige en acción es una combinación muy buena Historia de misiones parece ser un poco importante Parece ser poco importante para este juego Conciencia de plataforma, vale Acción y PC va muy bien Vale, a ver Pues vamos a investigar Creo que, no puedo, no, no, son 50 Vamos a crear otro juego Y se va a llamar Lo vamos a hacer de zombies Se va a llamar Dea Dea A ver, se va a llamar Dea Zeta Revolución Revolución Por revolución Perdón por el whatsapp Chavales, lo siento Pues si se llama así Va a ser de zombies Va a ser aventura Y lo vamos a sacar para Es que aquí la acción Pero es que en un juego de zombies Acción Vamos a meter la acción Gráficos en 2D Vale A ver Chavales Mientras vayas generando informes de juego Empezarás a ganar ideas Dentro del proceso de desarrollo Y aprenderás acerca de que funciona mejor Y que no funciona tan bien Estas ideas Se enseñan consejos de la pantalla de desarrollo A no ser que hayas activado Y bueno chavales Llega un momento del juego Que Empiezan a sacar Las consolas Que hay ahora mismo Por ejemplo La play 3 La Xbox 360 La Xbox One La play 4 PCs más potentes La Wii U Creo que no sé No estoy seguro La Nintendo La Nintendo DS Un montón de cosas sacan Yo creo que aquí Pues los zombies Inteligencia artificial Diseño de nivel así Los diálogos Pues creo que así Me ha venido muy bien El juego de Free Game Ha sido un buen juego Pero como que tengo muchos Vale Diseño del mundo Sonido Creo que Alto Los gráficos buenos Diseño del mundo bueno Y ya está No consigo récord Ni en tecnología Ni en diseño Creo Vale Vamos a esperar A que arreglen Los Los errores De diseño Si tengo récord De tecnología No Es decir que De tecnología Tiene mejor El otro juego No me gusta Que pase eso A ver A ver Uy 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 Que alta puntuación No Seis Bueno No Un uno no Chaval Cuatro Pues Me cago en todo Esta es una carga Así que no Vamos a generar un reporte Y a ver si Me pone lo que ha vendido El De Azeta Bueno No ha vendido Mucho Creo que ha vendido Más Vendido Más El otro Ninvento Que es Nintendo Va a sacar Su primera casera La Donkey La Donkey Kong Creo que era Esa la tengo yo Muy Una tontería Pero la tengo yo Bueno Está vendiendo Ha vendido Ha vendido El juego No me puedo dejar Ha vendido Ha vendido Nada Vamos a Investigar Un nuevo tema A ver Deportes 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 Para sacar Los Fifas Puedo decirlo De una forma Que puede vender Simulación Deporte Creo que Puede venir Bien Nada Que Que está vendiendo Mucho El De Azeta Revoluciones Vale Pues tengo Deportes Y Nada La primera semana Mucho La segunda Mucho Vale 66.000 Bueno Ha vendido Y chavales Voy a dejar El gameplay De hoy Aquí Seguiré con la serie Esta serie Intentaré terminarla Que es Una serie De un juego Que No me importa Jugarle Anda Mira Han sacado La nueva Nintendo Y eso Pues Voy a dejar El gameplay Y si os ha gustado Like Y si no Estáis suscritos Suscribiros A nuestro canal Para no perder Ningún video Como este Y hasta la próxima Ah y una cosa Si queréis que haga un juego De alguna forma Decirmelo El nombre Y todo Y seguramente lo haga Así que nada más Que deciros Y hasta la próxima